La verdad que es una alegría enorme, el viernes pasado, después de haber hecho la licitación, se presentaron para la compra del tanque del agua potable, que es un tanque de 75.000 litros, se presentaron tres empresas y bueno, la empresa ganadora fue FIMER, que ganó con un monto de 3.08.000 pesos con 0,8. Después se presentó la empresa MIPER, que es de La Rosa, con 3.518.640 pesos y la empresa Breacher con 3.466.123 pesos. Así que bueno, fue la empresa ganadora, se la notificó y bueno, obviamente se la invitó a que venga a firmar el contrato y bueno, ya firmamos el contrato el día viernes, puntualmente hoy ya la empresa, nosotros teníamos que hacer el pago del 50% de la factura y ya comienzan con la realización de esto acá. Esto está dentro de un marco de un programa, para explicar un poco a la gente, la provincia de Santa Fe tenía un programa que se llamaba Abre, que el 6% de los ingresos brutos de la provincia iban destinados a ese programa, que estaban destinados a 5 ciudades de la provincia de Santa Fe, era Venado Tuerto, Villa Gobernador Galvez, Pérez, Rosario y Santa Fe. Solamente esas 5 ciudades recibían. Cuando entra el Gobernador, la nueva gestión de Omar Perotti, lo que hace es reemplazar el plan Abre por el plan Incluir. El plan Incluir beneficia a las 365 comunes y municipios de toda la provincia de Santa Fe. Y en eso, bueno, obviamente nosotros presentamos el proyecto como una primera etapa de lo del agua potable, que los fondos todavía no vinieron, pero como nosotros dentro de la comuna tenemos en la venta de los terrenos que hacemos en el rincón, fondos destinados para que la misma plata de la venta vaya a la infraestructura del barrio, nos adelantamos y hicimos la licitación, porque desde esta licitación que se abrió ahora a los sobres, lo que viene ahora son los 90 días que se tiene que realizar la construcción del tanque. Así que nosotros, mientras tanto, tenemos que hacer las bases, tenemos que... Y bueno, ya la semana que viene vamos a empezar con todo lo que es los plis licitatorios para lo que es la cañería de la red de distribución. Así que fuimos beneficiados por más de 13 millones de pesos, la verdad que es un acompañamiento importante que nos hace el gobierno provincial. Y bueno, la decisión fue tomada porque los tres barrios tienen gas natural y solamente el barrio Rincón de Pavón era el barrio que está viniendo en crecimiento, donde nosotros apostamos al programa de acceso a la tierra, donde nosotros hemos generado la posibilidad de tierra para nuestra gente. Y bueno, el agua era una obra que estaba faltando y que gracias a Dios la pudimos cumplir. Y después, bueno, en barrio Mitre ya comenzamos con la ampliación del centro de salud, que es una obra también financiada por la provincia en el plano del COVID. Así que también es importantísimo porque ya se avanzó. Se está terminando ahí ya la última etapa de la dual cantarilla de lo que es la canalización, que realmente es una obra importantísima. Después acá en el casco histórico estamos esperando que la empresa que trajo los módulos sanitarios, que era para el sistema febril, la zona roja, los retire porque ya armamos dentro del centro de salud nuestra propia zona roja y ahora estamos esperando que se los retiren para arrancar ya con la ampliación también de nuestro centro de salud. Se está terminando acá lo que es la estación del ferrocarril, el baño y la cocina de la estación, que es una obra hermosa. Y bueno, y la semana que viene ya estamos preparando también los pliegos para la licitación de la compra de las luces y para comenzar a hacer las bases de lo que es todo lo que es la obra de iluminación de la Ruta 21, o sea, desde lo que va desde Pavón a Rincón de Pavón, y con eso nos quedaría, desde el Rincón de Pavón a Barrio de Mitre, nos quedaría toda la ruta iluminada, que eso obviamente genera mucha seguridad para los vehículos, seguridad para los vecinos, y también obviamente al estar las dos bicisendas que conectan los tres barrios, nos da una seguridad para que la gente se pueda movilizar. Y bueno, y estamos a la espera, ya le hemos notificado al Gobernador, estamos ya listos para inaugurar el Salón de Usos Múltiples en el Barrio Rincón de Pavón, ya tenemos para entregar la escritura de la primera etapa del plan de arraigo, y estamos a la espera de la resolución del área industrial, de la ampliación de logística de servicio de área industrial, para que, bueno, si se puede dar la visita del Gobernador, de los Ministros, y ya anunciar eso. Pero bueno, con un plan de obra importante, y bueno, con un acompañamiento de la provincia que realmente nuestra localidad no lo había tenido desde hace 12 años, así que, bueno, contento porque no solamente la provincia acompaña a la localidad de Pavón, sino que sabemos que viene acompañando a todas las comunas, ayer firmamos unos convenios que estaban comunes a todos los colores políticos, el incluir es para todo el mundo, así que nos parece importante que terminemos con esa discriminación que había tenido el socialismo, con las comunas que somos de otro sector político, y que piensen que atrás de eso hay vecinos, hay gente que necesita mejorar la calidad de vida, y que la mirada que hoy tiene la provincia de Santa Fe es la que se merece, como la que ha tenido el Gobierno Nacional en cuanto a las vacunas, a la distribución, que sea puntualmente equitativa por franja etaria, con criterio importante, me parece que eso lo festejamos y que no tengan que sufrir los que son hoy de otro color político y lo que no ha pasado a nosotros. Gracias. 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 Gracias.